flanders es un bonacho nos dará el dinero estoy seguro jesús eres tú señor flanders está completamente ciego así jamás debí operarme con el láser fue genial al principio pero después de 10 años los ojos se te saltan escuché viejo para la madre cuánto esta vez no viejo pues qué pasó sólo dime algo está sosteniendo tu saco si el pequeño bar jamás vas a madurar si sigo ayudándote entonces por favor ayúdeme a ayudarme flanders de acuerdo pero sólo porque no has revelado lo de roditos